Así como nuestra tipología es producto de un largo proceso de mestizaje con aportes indígenas, europeos y africanos, nuestra música popular tradicional proviene de ese intercambio cultural. Cada región de Venezuela se destaca no sólo por su inigualable paisaje, también por su particular ritmo musical surgido en esta fusión. En la costa central, unido al tambor, encontramos la fulía, la sirena y el golpe. En oriente, el polo, la malagueña, el estribillo, la copla y el galerón. En el suya, la tradicional gaita. Hacia el sur, se animan con el calipso. En los andes, el pasillo, el merengue campesino, el baile. Y en la capital musical, Estadolara, destaca el golpe y el tamunangue, que representa el sincretismo musical venezolano. En el llano, la quirpa, el gabán, un contrapunteo, una tonada o un joroco. En nuestra tierra, hay cantos para las fiestas patronales, para arrullar a un niño. En rondas de juego, en jornadas de trabajo, como el ordeño, el arreo o la labranza. Y otros, para divertir y bailar. Y es que en Venezuela, el espíritu musical comienza y termina con el alma llanera. En la casa de la costa y del sol.